A ver, si hablo aquí, ¿me escuchas muy fuerte? ¿Sí, no? A ver, en el otro Aquí, a ver, ¿me escuchaste con eco? No De hecho, creo que ya estamos en el mismo Entonces, ¿me escuchaste con este? ¿Ah, sí? Ajá Ok, bueno, vamos a empezar Uff, perdón amigos, es que estamos Haciendo Estamos haciendo pruebas Obviamente, ese es nuestro primer live Y obviamente, pues, no O sea, no tenemos como tal la No hicimos pruebas Fue así ¿Cómo va? O sea, tratamos de buscar Lo más rápido, o no rápido, pero Como según tú Ya tienes controlado todo Y en el momento que tienes que sacar las cosas adelante Ya se te olvidó Así me pasa con los exámenes que estudias, estudias Y de repente al día del examen Simplemente no da Bueno, bienvenida Hanna Feliz año, primero que nada A ustedes y a todos Y a ti, ¿no? Porque ya empezamos, ahora sí El año como debe de ser Con todo ya haciendo una dinámica Que vamos a empezar a compartir Pues, todas las semanas Acerca del fútbol femenil Con los resúmenes Pero hoy Vamos a hablar principalmente De lo que nos dejó El 2022 Que ya se terminó Y ahora estamos disfrutando El 2023 Hanna, bienvenida Muchas gracias ¿Cómo están todos? Ya la verdad Extrañaba mucho esto Extrañaba la liga Ya falta Muy poquitos días Para que Que comience todo esto Y Pues espero ser un año Muy próspero para todos Incluyéndote Muchas gracias Muchas gracias Bueno, pues arrancamos Entonces con Y bueno, igual Mis deseos a veces para ti Ya Ya te lo externé Recién iniciado el año Esperando que Que sea un Un muy bonito 2023 Y que obviamente Tenga mucho Mucho, mucho Fútbol Y muchas cosas positivas Que compartir con la gente ¿Quieres arrancar de una vez Con el tema De fútbol femenil? Con lo que nos dejó El 2022 Claro que sí Claro que sí Muy bien Eso pues Pues Eh Tenemos por ejemplo El que para mí es de Algo muy importante Porque te externa Cómo le fue A cada equipo Eh Primero Primer lugar Segundo lugar O qué equipos Le repitieron Liguilla Entonces pues te parece Si empezamos Eh Con los equipos Los Claro Claro, claro, claro Sí De hecho Uno Fue el Segundo campeonato De Año ¿No? Que Que se lo llevaron Tigres Femenil Así que bueno Pues vamos a arrancar Si quieres Con el primer torneo Va Que va Vamos con En clausura 2022 La verdad Las dos Liguillas Estuvieron Muy parecidas Entraron Casi Únicamente Los mismos Equipos Y De puntos Tenemos Los mismos Puntos En primer lugar De las dos Liguillas Entonces pues Tenemos De clausura 2022 A inicios Del año Tenemos a Monterrey Que le seguía Chivas Tigres América Pachuca Atlas Pumas Y Cholas Y En apertura 2022 Aquí está La comparación Chivas Monterrey Tigres América Cholas Toluca Pachuca Y Cruz Azul Las nuevas Incorporaciones En Esta Segunda Liguilla Fueron Cruz Azul Y Toluca Y no entró Pumas Y Atlas Tomaron el lugar De esos equipos Que no entraron Entonces pues Muy buen aprovechamiento Por parte de Cruz Azul Y Toluca La verdad Yo no lo veía Venir Yo pensé Igual Las dos Temporadas Pero pues Eso habla Que el fútbol Está creciendo De hecho Para mí Cruz Azul Esta última temporada Hizo un buen torneo Un muy buen torneo Y las que le portó Su primera liguilla Pero se toparon Con que su primer rival Pues eran las campeonas ¿No? Las recientemente Campeonas Chivas Que Pues no Ni gustas Ni perezosas Pues les hicieron La mala No la mala jugada Al final Chivas se ganó Ese primer lugar De principio En el torneo Lo vimos O sea Chivas desde el Principio dominó Pero la verdad El equipo Por lo menos En perspectiva Se fue desinflando Conforme fue avanzando El torneo Y obviamente Pues eso Eso lo llevó A no obtener El título ¿No? O no está Ni siquiera En la final Así es Así es Y bueno Entonces Ahorita Vamos a hablar Ya después De ver Cómo Estuvo La tabla En las dos Temporadas De los peores Equipos En el Clausura Inicios del año El antepenúltimo El peor El peor Fue Juárez Con 11 puntos Y el antepenúltimo De la apertura El peor Fue con 11 puntos Entonces Ahí sí hubo Pues menos puntos Por parte De Puebla De Mazatlán Y en último lugar Quedó Con 8 puntos Muchos puntos De diferencia A comparación Y clausura Entonces Pues Y bueno Aparte Necaxa No había Para clausura Fue Una mala temporada Para Para el equipo Sí De hecho O sea Equipos como Necaxa Como Juárez Como Puebla Han tenido Torneos Bastante Bastantes Malos Pero creo que No solamente Es el uso Del equipo ¿No? También he visto Que los Conjuntos No Pues no han invertido De hecho Apenas Mazatlán Se deshizo De jugadoras Como importantes Acaba de adquirir Un paquete Completo Que por ahí Incluía a Rubí ¿No? Que venía de Puebla Y bueno Al final A lo que voy Es que Siguen sin meterle Dinero Pero tampoco O sea Son equipos Que por eso No trascienden Ni en Ni en la liga Local O sea Ni en Liga MX Ni tampoco En el torneo Pues en el torneo Femenil ¿No? Porque no invierten O sea Realmente son equipos Que no le meten Infraestructura O por lo menos Es mi perspectiva ¿No? Yo no veo Tampoco como un trabajo De esfuerzos básicas De estos equipos Y por ejemplo Tú ya ves Hay equipos Como Rayadas Como Tigres Que tienen una Composición ya más grande Y también buscan Talentos jóvenes O sea La joyita Por ejemplo Jugadoras de ese tipo Que sabes Que van a destacar Que sabes Que van a Significar algo importante En el equipo Empiezan a buscar Desde ahí Y de hecho Pues si nos vamos A los números Pues sí Evidentemente Por eso se ve Una diferencia abismal Y bueno Lo mismo De los últimos torneos Ver a Tigres Ver a Rayadas Ver a América Ver a Pachuca Por ahí se te cuela De repente Este no sé Un Bueno En este torneo Fue Cruz Azul Y perdón Atlas Pues perdió fuerza Desde que se fue a Lison Atlas es otro O sea Atlas El Atlas Que nos tenía Con sombrero central Y días Es otro Empezaron Atrajeron jugadoras Como Como Darma Palafox Y Barra Estuvo lesionada A la última parte Del torneo Entonces Creo que No hay mucho recambio En este tipo de equipos Pero al final Prometen Bueno Ahorita vamos a hablar Un poquito De lo que viene En el torneo Me refiero a lo que Depara para varios equipos Por ahí no sé Si tengas Algunos de los fichajes Importantes Que se han dado En esta En esta última Parte del año Bueno Ya acabó Más bien Los que se dieron antes ¿Los tienes por ahí? ¿O tienes algunos movimientos? Sí Tengo uno que otro Por ejemplo Por parte de Atlas Perdió Me parece Seis Jugadoras Que no Renovaron O Pues Se fueron A otro equipo Entre ellas Está La portera Itzel Velasco Que se fue A la América Entonces Pues sí Fue Para el equipo Porque No era titular Pero sabíamos Que pues Para que te agarre En la América Tienes que ser muy buena Y las pocas veces Que la vimos jugar Es que tiene mucho nivel Entonces Pues sí dolió Para el equipo También se integró Selene Selene Valera Me parece Su apellido De la América No ha sido oficial Todavía Pero pues ya Ya se ve con fotos Que se han filtrado Donde está con el equipo También Se integró Bania No De la América Es la que estuvo En el exatlón Ok Ok Entonces Salió por Exatlón Se salió Y ya luego No regresó al club Regresó a la clase Y también se integró Bania Eh Exportera De Tigres Vino a reforzar La piel Tampoco se le ha visto Jugar mucho Pero Pues para que haya estado En Tigres Yo confío Que tiene buen nivel Que pueda aportarle Mucho a las rosas negras Y ¿Mande? No, no, no Lo que iba a decir Deba justo Que Que si hay equipos Que si se están armando Pensando De cara Al próximo torneo A mi Por ejemplo De los movimientos Que se me hacen Bueno No tan Buenos Por lo menos Considero O bueno Por ejemplo La salida de Norma Para la Fox Que dicen Que va a rayadas Y sabemos Que es un tema Más de mercado Técnica que a nivel Porque si vamos a nivel Realmente no ha mostrado Nada en la última En última temporada Prácticamente O sea Yo sí le vi ganas Ganas Tenía muchas Pero Pues ganas Hay muchas jugadoras Que también las tienen Evidentemente Para mí Para mí Para mí es un tema Mercadológico Y obviamente Saben que ya saben Manejar bastante bien Las redes sociales Y que obviamente Va a haber gente Que se va a atraer Que al final Se vale Digo rayadas Pero pues obviamente Rayadas tiene jugadoras Con mucha calidad Que a mí por lo menos Me gustaría ver en la banca Por meter a una jugadora Que tenga ese marketing Estamos enfocando Muy mal la liga En ese sentido Por lo menos Ese es mi punto de vista Creo que Pensar en un fichaje Para obtener likes Views Y demás Sí También vemos el caso De Tania Morales Que no se ha desempeñado Como lo habíamos Digo Después de su salida De Chivas La verdad es que yo siento Que perdió Completamente el nivel Y no se ha desenvuelto Bien En el equipo De las rojinegras Ni en Cruz Azul La verdad Sí En Cruz Azul Dio destellos De lo que traía en Chivas Pero no Simplemente no Por lo menos en lo personal Yo no vi Esa Tania Morales La capi Que vi en Guadalajara Son Guadalajara La capitana O sea Era la que movía el equipo La que echaba Adelante las cosas Y era un momento Donde la liga La verdad Necesitaba como eso ¿No? Liderazgo Y ella lo tenía Y actualmente Yo no lo veo Y ojalá Digo Yo no tengo Nada en contra De Mira Yo por lo menos Mi perspectiva ¿No? Una norma Para la Fox Que fue Campeona con Chivas Y todo esto Sí Pero era cuando La liga estaba En pañales O sea Actualmente Los equipos Uno Están preparando Muchos mejores jugadoras Y dos Están trayendo Muchos mejores Extranjeras A la liga ¿No? Que es un punto importante Que ya estamos trayendo Extranjeras Pero no me gustaría Que cayéramos En el tema Del fútbol Varonil ¿A qué me refiero Con esto? Bueno Al hecho De Atiborrarse De extranjeros Para tener Equipos competitivos O sea Aquí lo ideal Es A ver Empiezo a armar Fuerzas básicas De equipos femeniles Y hacerlas crecer Porque La fácil es esta Voy a Estados Unidos Me traigo unas mexicanas Que O sea Con nacionalidad mexicana Me las traigo para acá Voy a O sea No También hay que pensar Que hay jugadoras Por lo menos En mi perspectiva Como la Mayita Que ya se le acaba El contrato Del próximo torneo Con Tigres Que se vayan a Europa Porque O sea No estamos en el mundial Porque Hay jugadoras De Haití Hay jugadoras De Estados Unidos De Canadá Que están jugando allá Están jugando La Champions Femenil Están jugando Torneos europeos Torneos importantes Y nosotros Entiendo que estamos En una liga De formación todavía Son seis años Es poco tiempo Pero al final Si ya sabes Por dónde es el camino Creo que la liga MX Debería de aportar a eso A exportar Esas jugadoras Que traen un nivel Impresionante Y que al final Te pueden aportar muchísimo O sea Ahorita vemos El caso de Camberos El caso de No sé Bueno Ya no está tan joven Bueno Chivas sí tiene Una chica Montoya A mí me gusta Como fue a Montoya Por la banda O sea Chavitas que van Despuntando Y que bien Puede exportar No empezar A hacer lo malo Que hicieron Aquí en la liga MX Varonil Que fue lo malo Que para mí hicieron El traer jugadores Extranjeros Encarecer a los nacionales No dejarlos ir a Europa No dejarlos hacer Todo esto Y truncarles la carrera Aquí en México Porque al final Para mí es eso O sea Dejar que Que tus jugadores O tus jugadoras Solamente jueguen En México Creo que es un error Hay Hay equipos importantes En Europa Que seguramente Estarían dispuestos A fichar Jugadoras mexicanas Sí La verdad Sí Como lo comentas Luego luego Se nota Los equipos Los primeros equipos Que vemos en la tabla Son los que Le meten mucho A cantera Y pues He visto mucho Movimiento De este torneo Que va Que va a venir Que han fichado Muchos América Tigres Atlas Son los tres Que yo he visto Mucho movimiento En cantera Para pues La categoría De sub 18 Y se abre La sub 15 En septiembre Pues para el otro Para la apertura 2023 Entonces Eso va a ser muy bueno Porque pues Vas a venir formando Desde abajo Hasta arriba Bien como se debe Digo También faltan Muchísimas categorías Solamente habría Dos Después de la primera Digo Antes de la primera Pero pues Algo es algo Y siento que Que está avanzando Muy bien En ese aspecto La liga Sin duda Sin duda Creo que De hecho también De tener Equipos Con O sea Que las chicas Ya estén Apuntando a selecciones Menores Que es una parte Importante De la formación Irse a jugar Que a España Que a Brasil Que a Finlandia Y obviamente Empezar a cogearse Con equipos Digo México En todo el fútbol México tiene dos campeonatos Mundiales Esos 17 En la varonil Hace poquito Las chicas lo hicieron O sea Quedaron a un pasito Contra España De ser campeonas Del mundo Casi lo reprendan El torneo pasado O sea Estuvieron a nada De pasar a las instancias Finales Pero bueno Colombia nos robó El sueño Pero es eso Es trabajar O sea Ahorita que ya viste Que tienes Una muy buena cuna Tienes muy buenas bases Me refiero a la materia prima Pues ahora de pura La trabaja con ella O sea Creo que En esa parte Sería importantísima Que los directivos Empiecen a ver El talento Y que al final del día Este torneo Fue importante Para el fútbol Fue muy bien Porque Se hicieron récords En cuanto a Temas ¿Cómo se le llama? De rating En televisión Empezaron a ser más vistos También el hecho De los estadios Tuviste Apenas en el Azteca Se rompió el récord Más de 52 mil personas Para ver un partido Una final Y creo que Vamos por buen camino Sí, la verdad Sí, de hecho Está dentro De El top mundial Me parece Aquí ahorita estoy buscando Eso De la asistencia Y de la visualización Que hubo Entonces Pues la verdad Es Es un avance Muy bueno Para Para el movimiento De la liga femenil Y ya se necesitaba Y de hecho Temporada Tras temporada Vamos rompiendo Récord De vistas Y de asistencias Entonces Yo creo que Si esto Si así va a crecer Muy muy rápido Sí Es lo que O sea Por ejemplo Yo ahorita que estoy viendo La lista De De las Top Del top ten A nivel mundial En primera división Pues la más La que más Anotó fue Mía Misticel Y todos los años Futbolístico Fue que en México Me parece Entonces Ese tipo de extranjeras Si nos sirven Si Si son importantes Para la liga O sea Si Si vale la pena Apostar hacia ellas También ahí está Cristina Burki O Burk and Roll También está en esta lista Y la que me Me impresiona Es Licho Cervantes Porque Licho el torneo pasado El último con Chivas Por lo menos Ausentó Me pareció Unos seis partidos Por ahí Más o menos Por su lesión Y aún así Están arriba de jugadoras Como Stephanie Mayor Están arriba de Stephanie Mayor Y solamente Dos goles abajo De Charlene Corral Que pues ella Jugó todos los partidos Entonces Se habla de que Por ejemplo Yo veo ahorita A Licha en la lista Y digo ¿Cómo es que no jugó Prácticamente nada En este premundial Donde México Queda eliminado? O sea Dices ¿Cómo es posible Que una jugadora Tan buena Hayas La hayas Quitado del mapa O no lo hayas Tenido en cuenta Para disputar Estos partidos Pero bueno Creo que se viene Un año bueno Interesante Viene mundial Ya estamos A muy poquito Desgraciadamente Pues nos toca Ser solo espectadores No vamos a disfrutar De nuestra selección En el torneo Pero va a haber Unos partidazos Impresionantes O sea Tan solo Yo veo el grupo Por ejemplo Ahí te voy a pasar Los grupos De verdad Que le echas Un ojito En el grupo A está Nuevo Zelanda Noruega Filipinas Y Suiza En el grupo B Australia República de Irlanda Nigeria Canadá En el grupo C España Costa Rica Zambia Japón En el grupo D Inglaterra Aún hay un Hay un equipo Que todavía no está Va a disfrutar De su repechaje Dinamarca China En el grupo E Estados Unidos Vietnam Holanda O Países Bajos Y un equipo Que está por repechaje En el grupo F Que para mí Es el más Brutal De todos Hasta ahorita Es Francia Jamaica Brasil Y está Un equipo Por definirse En el grupo G Está Suiza Sudáfrica Italia Y Argentina Y en el grupo H Está Alemania Marruecos Colombia Y República De Corea Acá lo que me Impresiona Es este grupo El F Francia Jamaica Brasil Y el equipo Que está Brasil Siempre candidato Estados Unidos Esos candidatos Y lo tengo Con unas candidatos Que son Los de Países Bajos Alemania Es brutal China Juega demasiado Es que hay muchos equipos Aquí Japón Japón Canadá Va a ser un mundialote O sea Este mundial me gusta Porque siento que está todavía más parecido Y quién ¿Quién es tu equipo favorito? Para Avanzar Para O para ganar Sí Híjole Pues Es que está Está duro Está duro Porque Mira La teoría Habla de que el grupo E Va a ganar Los Estados Unidos Y el grupo F Lo va a ganar Brasil Para mí son dos De los candidatos Más fuertes Pero siento que Del grupo E o F Salen Las campeonas Del mundo Yo voy con Estados Unidos O Brasil Por nivel Mi corazón me dice que Mira Hoy justo Brasil Me gusta como juegan Los brasileños Se juegan Brutal Brutal No le piden nada Al fútbol Varonil Tienen mucha magia Y algo que Que por ejemplo No No te dicen tanto Pero Hay copa libertadores De mujeres También Es que Ese es un tema O sea Que Que México No 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 hace No ha hecho como Un torneo O O sea Con Estados Unidos Hace muchas alianzas De torneos Y de partidos Y de mil cosas Pero no hay un torneo Como Como La copa libertadores O sea Aquí México le vino a hacer El favor Dice Ah bueno Yo he visto El comentario De David Valentín Dice El mundial femenil Se queda en Europa Yo creo que Ojalá que se venga Para América Igual Saludos Valentín Desde Ciudad Desde Ciudad Obregón Dice Alejandro Pues mira Yo considero Saludos Y arriba Las chivas Sí dime Yo considero Que se lo va a llevar España El mundial Lo vemos Desde Nivel Liga Intimina Sí Desde Canteras Desde Pues la Sub-17 La Sub-20 Tienen un nivelazo Cualquiera de esos equipos Podría La Sub-17 Podría Competir Yo siento que Primera división Y podría Sacar Muchísimos partidos Entonces Para mí se lo va a llevar España Por todo el movimiento Que hay interno Desde hace mucho tiempo Y tienes Alexa Potellas Bueno ¿Quién sabe si esté Lista Para el mundial? Yo creo que Pero Según yo Que según yo Si ya está lista Bueno o sea Para esas fechas Para mitad de año Es para agosto Me parece Si Si está Potellas Ya lista Y bueno España Esperemos Que sí Perdón si parece Que te estoy Interrumpiendo Simplemente es que Me llega como El delay tuyo Y yo siento que Ya guardaste silencio Entonces como Para no interrumpir O sea Para que no se quede En silencio La transmisión Empiezo a hablar Pero se me di cuenta Que sí Y de repente Siento que ya estamos Encima Pero Créeme que no digo Sería A ver Si todavía Está por ahí David O Alejandro A ver ¿Quién es su favorita Para llevarse La copa del mundo femenil? Eso estaría bueno Saber ¿Quién es su favorita Para llevarse La copa del mundo femenil? Que creo que va a ser Un torneazo Porque Ya el fútbol O sea Vimos apenas en la Eurocopa Lo que se hizo en Inglaterra O sea Un lleno absoluto O sea Wembley se llenó O sea Wembley La capital del fútbol Así es La verdad Mira aquí dice David Valentín Déjame ver si puedo O sea Ya no es un deporte aparte Dice Para mí Francia o Suecia Se lo llevan Sí También creo que Francia por ejemplo Con el Lyon O sea Con el Olympique de Lyon Llevan De las últimas 8 Champions Ha llevado como 6 O sea Es una locura Lo que juega En Francia también Una locura Sí La verdad es que Suecia también Tiene un muy Buen nivel Desde La liga interna Creo que no se Habla mucho de eso O al menos Yo no estoy Muy muy Enterada de eso Pero los pocos Comentarios que Llevo a escuchar Acerca de la liga De Suecia Es que Tienen muy Muy buen nivel Sí Por ejemplo Hablando de Suecia Sí Yo por ejemplo A Suecia No lo ubico tanto O sea A Europa No le fue tan mal Pero por ejemplo Digo sé que las británicas Se lo llevaron más Porque jugaron Con el espíritu De toda la gente De su propio país Ahí Apoyando como nunca Pero Francia Alemania Son equipos Que Qué bárbaros Juegan De una forma Tan aguerrida Tan padre Que te da gusto Verlos en instancias Finales Porque yo me acuerdo Del último partido En Alemania Me parece Fue un partido Brutal O sea Es que Es donde quiero llegar Hay que aspirar A eso A llegar A torneos De esa calidad A jugadoras De esa calidad Y considero Que O sea Entiendo que Aquí tenemos Grandes referentes O sea El fútbol Del norte Me refiero De Estados Unidos Es muy bueno No en vano Tienen las copas Del mundo Tienen Pero Si México Va a seguir Haciendo alianzas Estratégicas Con los norteamericanos Pues también Que los hagan Para beneficiar Al fútbol femenil O sea Si vas a hacer Una CONCACHAMPIONS Ok Tú me estás obligando A jugar La CONCACHAMPIONS Varónil Pues entonces Vente A jugar Un torneo También Contra mis Equipos femeniles Si dice David Lo pones O lo pongo Dice Apenas Z Que inclusive Bien Para que la gente Lo disfrute Pero es eso Que aquí todavía Es a lo que me está encantando A mí Y por qué me decanto Más por el fútbol femenil Pues es obvio Porque Yo veo Chicas Que si bien Por un tema De ¿Cómo decirlo? Pues sí Básicamente No tienen Esta línea Del tiempo O sea Donde juegas En básicas Desde los 6 años O sea Ellas no tienen Esa formación Muchas de ellas No lo tienen Y aún así Hacen su mejor esfuerzo Por Porque Se nota en la cancha Que son jugadoras Profesionales Y obviamente Sí pues desde que NAP Si también O sea Por ejemplo Me refería Desde que naces Una Una niña No nace con un balón Nace con una muñeca ¿No? Entonces Desde ahí Es un retroceso De Bueno pues yo tengo la muñeca Yo voy a jugar con la muñeca ¿No? Tú ves balón Y no No piensas en agarrarlo ¿No? Porque pues lo trae tu primo O sea Desde ahí Es Es Pues mucho cambio Sí Y yo estoy seguro Que muchas jugadoras Muchas jugadoras Que ahorita Jugadoras del barrio Empezaron jugando Porque Sus primos Eran los únicos Que jugaban Y no tenían con quien jugar Por ejemplo muñeca Y no les quedaba de otra Más que Fútbol Y por eso aprendieron Porque jugaron con Sus primos O sus hermanos No porque De chiquitos Les incentivaron A jugar este deporte Sino porque Yo la veo ahorita Con una sobrina Todos Mis sobrinos Los sobrinos Todos juegan fútbol Y ella como se quiere Sentir incluida Ya agarra el balón Y lo patea Porque quiere Que le incluyan En el juego Y es así Pero la mayoría de niñas Desde 20 mil princesas Vamos a jugar con este Y empiezan a agarrar Obviamente La muñeca Lo que normalmente El estereotipo De hombre y mujer Nos marca Desde siempre Pero creo que eso O sea Un punto importante Que creo que Que debemos Bueno Que no me gustaría Dejar como pasar Es el hecho De que Con el sueño De ser futbolistas Profesionales Pues antes No existía eso Hace 10 años Era Un sueño guajiro Si quieres ser profesional Eres hombre Ahorita ya puedes Y ojalá Que los equipos Apuesten A hacer una formación Bien Desde las entrañas Desde chiquitos O chiquitas Y que obviamente Los papás apoyan a eso No digan Ay es que ese deporte Es para otro niño Ay no No A ver Ya hay ligas O sea Al final del día Creo que Hay que quitarnos Muchos tabús Que tenemos encima ¿No? Del balón Hombre Las muñecas Niña O sea Si tu hija Quiere jugar A fútbol Dale la oportunidad Bueno Es mi punto de vista Sí también Que se vea como Que se vea como Una inversión ¿No? Porque Yo siento que A los hombres Se les ve como Una inversión Los papás Ay sí Juega fútbol Se hace profesional Y no saca de pobres ¿No? Y una niña Siento que es como Ay pues Nos va a sacar de la ruina Ajá Sí o sea Que se vea también mujeres Que es una inversión Digo Si quiere ser profesional Pues se la apoya ¿No? Si quiere jugar nada más Por hobby Pues también Pero que también Se le vea a las mujeres Como una inversión Que ya es posible Que ya hay jugadoras Que igualan Sueldos varoniles Como es el caso De Katy Martínez Estefani Mayor Mía O sea Que todavía Falta mucho Para llegar A ganar A ganar Parecido a ellos Pero Tigres Pero Tigres Femenil Acaba de rebasar A Tigres Varonil A Chivas A todos los equipos Como el equipo Que tiene mayor interacción En redes sociales Principalmente en Instagram ¿A qué me refiero con esto? Que obviamente Las marcas Empiezan a voltear Y si hay marcas Hay patrocinadores Y si hay patrocinadores Evidentemente Con eso Las ligas se levantan Evidentemente Por eso las ligas Ahorita no Porque por ejemplo Chivas cuando empezó Femenil Era aquí sello rojo Y obviamente No son las marcas Que quieren ser visibles Y por eso es importante Que ahorita Si estos equipos Empiezan a manejar Esa mercadotecnia Por eso decía Que no estaba mal Lo de Norma Para la Fox Por tema mercadotecnia Pero que no entendía ¿A quién vas a quitar Para que ella juegue? Teniendo un equipo Desde el nivel Que tiene Rayadas ¿La les? Va ¿No creen que se les debería Dar la oportunidad A una universidad De meter equipos A la liga femenil Como la universidad La SAI El politécnico La UDG Etcétera Pues yo considero Que tiene nivel Pero no Aparte la verdad Es que las universidades No le dan la seriedad Al femenil Al menos en mi punto Lo que he visto Aquí en Guadalajara No le dan la seriedad Que se merece Al femenil Bueno Yo creo que No O sea Meter a la liga Como tal No porque son sueldos Al final Las franquicias Son carísimas Pero si hacer Una especie De liga Como la de expansión O sea Una donde Hace un salquito De aquí Al profesional Porque también Hay que ser muy honestos Muchas de las O sea Las universidades Tienen a futbolistas Sí Pero son jugadoras Que están encaminadas A ser abogadas A ser doctoras En la SAI A ser doctoras A ejercer su carrera ¿No? Y evidentemente En el momento Que le digan Oye Como doctora Pues te voy a pagar Veinte mil pesos Al mes Por decir algo Y cuando te digan Y aquí en la liga En la liga de fútbol Pues te voy a pagar Los desayunos Las comidas Voy a verificar Tu cuenta Y no sé A ver qué se me ocurre Y tal vez te ayudo Para el alquiler Si es que no tienen Casa Club Porque también Hay que ser constantes Muy conscientes en eso Los equipos No todos tienen Casa Club Y entonces Tú tienes que aventarte La chamba De buscar Dónde vivir Y ahí es donde Se pone difícil Todo Porque Me parece Que no uno Ah no Como tres Creo en femenil Por ejemplo América no cuenta Con Casa Club Y eso que América En femenil Y eso que Pues Que más Le está Invirtiendo El femenil Y pues que no tenga Una Casa Club Si es un retroceso Para sus fuerzas Básicas Pero supongo Que no tiene Casa Club Para el fútbol femenil Porque según yo A los chicos Que juegan Y a los chicos Que están en Coapa Hay unos departamentos Para femenil Ajá Con mayor razón ¿No? O sea Sí En baronil Sí tiene Pero Creo Que está Sí Sí O sea Lo que me refería Es que En femenil No hay En baronil Sí hay Pero Creo que está Muy fea La baronil O sea Me refiero Que no No hay Caben muchos niños Las condiciones de vida No son las mejores Entonces Por ejemplo La Casa Club Creo que está muy bien A lo que yo he escuchado Declaraciones Que está muy bien Que está muy cómodo Entonces Digo Tampoco te van a dar Todas las comodidades Que esperarías Convivir solo Con tu familia O así Pero pues sí Sí Bueno Espero que me den Un Playstation 5 Y una Switch Y aparte Tener un Replicador Repleto De comida Porque al final Del día No es por ahí Pero sí Tener las comodidades De Las básicas O sea Que no Que tu familia Sepa Que te está dejando Ir a cumplir Tu sueño Pero sabiendo Que tú vas a estar Bien acá En tu lugar O sea Yo he escuchado Lo veo Y no todos Tienen una casa club Y si de por sí Dejar ir a un niño Un niño Un hombre Un varón A los 15 Y 6 años Es difícil Ahora Aviéntatela De dejar ir a una chava Y más con los problemas Que se descubrieron En selecciones nacionales El año pasado Que no O sea No es un tema Del cual uno Quiera agarrar Del árbol caído La rama No Pero Son cosas que pasan O sea Con qué seguridad Tú como padre Después de que te enteras Que pasan esas atrocidades En una concentración Con qué seguridad Mandas a tu hijo Más bien a tu hija A otro estado Sí la verdad Es que siento que Los pocos padres Que dejan eso Que pase eso Pues Dejar ir a sus hijas Es porque de verdad Ven Una inversión en ellas Y las apoyan Porque está Muy cañón Como tú comentas Una niña Principalmente Y luego pues Y luego que no hay Casa Club ¿No? Como es el caso De la mayoría De equipos Pues sí está Muy difícil Pues sí Ojalá que Repito O sea No es como que Quieramos ser los Super voceros Pero sí No estaría mal Que se dieran cuenta En los equipos Que Si vas a hacer Asociaciones Con equipos Del norte Pues que sea Para hacer torno Estadio femeniles No es nada más Que se vaya la lana Para ver Qué hace la selección Y demás Al final del día Hay mucha gente Que sigue un equipo No importa O sea Siguen al equipo No importa Si es varonil O femenil Siguen al equipo Y eso es lo que No se dan cuenta Que obviamente Hace poquito Chivas estuvo Allí en Estados Unidos América estuvo En Estados Unidos O sea Está bien que nos Empecemos a abrir Las puertas Pero no hay que Como que esperarnos A un fracaso Como el del último Premundial Donde de plano La expectativa Era alta Porque ya teníamos Una liga bien formada Y de repente Va y Se acabó O sea Ya no más el sueño Y bueno Pero bueno Vámonos Nos quedan 22 minutotes ¿Qué te parece Si nos vamos A la primera jornada De el próximo El próximo viernes ¿Es cuando arranque El torneo? ¿O estoy equivocado? Sí viernes ¿No? El viernes arranca El Pachuca El equipo de Pachuca Arranca su participación Contra el Querétaro De visita ¿Cómo va a ser Este partido Hanna? Digo Sabemos que Pachuca Se reforzó bien Pachuca Trajo jugadoras De esta ¿Mandé? Quedamos así congelados Creo que está perdiendo Un poquito De Es que no sé si es de tu lado De mi lado Te escucho un poquito Pero te decía que arrancamos Con el Querétaro Contra Pachuca El próximo viernes Allá en En Querétaro ¿Ya me escuchas? Algo está pasando No sé qué es A ver Estoy tratando Como de Acomodarme Es que tengo el Wi-Fi lleno No puedo creer que sea yo No sé si es la señal A ver A ver No sé A ver Ustedes Bueno no sé Quien está conectado ¿Alcanzan a ver a Hanna O no me escuchan a mí? ¿O no me escuchan a ninguno de los dos? Si no lo pueden A ver Por acá está otra vez David Escucha Por mi teléfono ¿Se nos escucha ayer? A ver Dame un segundo Bueno A ver Dame Dice David Pachuca subió de nivel Con Farias y Renata No y aparte Trajeron jugadoras De Estados Unidos Y eso creo que Hace que un equipo Ya en teoría Este torneo Hermoso Ya debe de jugar Hermoso Como en el Barcelona Porque Pues ya Ya pasaron Sus seis meses De adaptación A las que todos apelan Charlin Corral Sigue con un nivel Impresionante Y Y hay jugadoras Ahí que Que siguen teniendo Buen nivel Es el N O sea es que Pachuca tiene buen equipo Lo reforzó Y me parece Que este primer partido Pachuca lo va a iniciar Creo Con una victoria Ya te Ya te veo mejor Hanna Ya te veo mejor Bueno ya te veo Pero ya se volvió Como a trabajar Pero fíjate Es que yo estoy viendo Mi wifi Y está como Ay se nos Pejando Esperen No se nos No se nos Espanten Ahí viene Es que Es raro que a las Tres de la tarde Ya tanta Ahí Iván Iván Martínez Buenas tardes Buenas tardes Iván Estamos hablando De la primera jornada Ya Del torneo De apertura Y Ahí se me voy a volver A meter Iván Es la primera vez Que nos conectamos Así que Es la primera vez De todos El día de hoy Aquí Que hacemos un live Es la primera vez Evidentemente Vamos a tratar De agarrar un horario Más Un poquito más Cómodo Para todos A ver Vamos a ver Agregar la transmisión A Hanna Listo A ver Iván Dice Es la primera vez Que los veo Un gusto Un gusto Que estén por acá Con nosotros A ver Janita Saluda A todos Creo que me está agarrando ¿Verdad? Ya Ya te veo Me voy a quedar Así como En pausa Así como robot A ver si ya Hanna Ya No Dime algo Hanna Me quedo en Asquars Bueno Bueno en cuanto Se pueda Ya nos quedan Solo Dieciocho minutos Desde esta transmisión A ver ya Ya Ahora sí Te quitamos El modo El modo Spasme Hanna A ver Te voy a una pregunta Te voy a una pregunta Ahí De Iván Martínez Dice La señorita Es americanista O me equivoco A ver Prende si quieres Tu micro Igual y no Se va a ver la imagen ¿Qué está pasando? Son errores técnicos Disculpe Es nuestra primera Nuestra primera Nuestra primera conexión De todas las que se vienen Pero Si definitivamente Ahorita Bueno Respondiendo a la pregunta Iván Mira Hanna Tiene dos equipos Bueno tres ¿Para qué te mentimos? Mira ya Ahí está Hanna Y ella te va a responder Ya ahora sí Ya la veo en movimiento Ya te ves Ya no te ves en pausa Es que no se dime ¿Qué está pasando Hanna? ¿Qué está pasando? Bueno Hanna le va A Tigres Ay no otra vez Le va a Tigres Y a la América Pero A ver O sea yo puedo Reconocer A ver A ver A ver De vivir el clásico Nacional Allá en En su tierra En tierras papatías Y Como la mejor De las americanistas Teníamos como Treinta mil personas Alrededor Girándonos Todo el hate posible Y ella Estoica Disfrutando del partido Y de la América Yo Bien ahí Pero Al final se llevó La victoria Pasaron las águilas Y A mí me tocó Ver acá la América Contra Tigres Y Wow Qué hermoso Se veía el estadio azteca Pintado de amarillo Pero desgraciadamente No vimos goles Y Tigres Desde la ida Se llevó Se llevó La La copa Híjole Nos queda muy poquito tiempo Nos queda poquito tiempo Hanna ¿Qué vamos a hacer? Dice No creer Pero pues sí Al final No sé Qué está pasando Bueno es que Aquí ahorita estaríamos Ahí va Ahí va Hanna Va a cambiar de conexión Y está lista En Tres Dos Una disculpa Prometemos que Esto Es que Lo del internet Es Un tema Impresionante Para Para todos Porque a veces En algunos hay Este Fibra óptica En otros lados No Hay Hanna dice Miren Hanna dice Ya cambié Acá Te voy a volver a meter Es que Algo pasó Algo pasó Algo pasó Es que Es que Entendí Este Iván De que no crees Que le vaya Al América O que no crees Que Es que eso sí No lo No lo entendí Perdón Híjole Yo creo que El América Femenil Ay bueno Ya voy a agregar A Hanna otra vez Hanna no te vayas Yo creo que América Conforme ha avanzado Todo Ha ido Ha ido Generándonos A ver Hanna Ahora sí Aparece Ya Lista A ver Prende el micro Yo Yo veo La América Este torneo Por ejemplo El torneo pasado Hubo mucho Hubo mucho Hate Con el América Por temas De Pues entre Jugadoras O con Villacampa Que era el tema Entre Gianelli El tema De Renata Macharelli El tema De Katia Abad Que obviamente Yo por lo menos Pensé que el equipo No iba a llegar tan lejos Por estos problemas internos Y este torneo Espero muchísimo Más del América Porque viene O sea ya se fueron Como que las dos jugadoras Que el entrenador No quería Y ya llegaron Dos jugadores O sea llegó Eh La señorita Luber Que ya había estado En América Y que obviamente Esperamos Que sea ese eslabón O sea imagínate Por un lado Luber Y del otro Camberos Y en el centro Katia Abad Y del otro lado Allison Y aparte Kiana Esta América Está para Para ser campeón Y no menos Pero ya Hanna Ya te quiero escuchar Ya hablé demasiado Es más Te voy a apagar el micrófono Bueno A ver Creo que Si en torneos pasados El América Era como más de O sea Lo veían Siempre por debajo De lo que era Tigres Rayadas Y Chivas Hoy creo que América Con estas adiciones América está para Que lo pongan Como el candidato Número uno Uno Por los que se fueron Las que llegaron Y por la sed de revancha Porque se sabe Que cuando uno pierde una final Lo primero que quieres hacer En el siguiente torneo Es llevarte ese título Y por otro lado Que dice El América Tiene un plantero Para competirle plenamente A Tigres Por varios torneos La directiva Descubrió mucho Al femenil Si Y creo que Estos últimos dos torneos Se han enfocado Muchísimo En mejorar Eso El plantel En mejorar Las condiciones De los contratos De varias jugadoras Y obviamente Ahorita Por ejemplo Yo por ejemplo Hace dos torneos Decía Le falta una portera Porque Macharelli Se me hacía buena Pero A veces En partidos fundamentales Cometía errores Que se notaban En el marcador Y en el torneo pasado Trajera una A una muy buena portera Que O sea que aparte de todo Estoy como más tenso De que ya se nos va a acabar El tiempo Y Janita no se puede conectar Pero Pero bueno O sea Traz una portera mexicana Que ya jugó en el Sevilla Que tiene buen andar En En la Liga MX Y también nos falló Un poquito O sea Yo me acuerdo En el partido Contra Chivas En el América Chivas Allá en el Akron Tuvo un par de salidas Bastante malitas Que le costaron A la América No No Este No ganar ese partido Y de este lado A ver Vamos a ver Tenemos otro comentario Dice Así es Villacampa Ya no tiene más que salir Sí, claro Dice Dicen Villacampa Sí, justo Itzel Así es Villacampa Ya no tiene más que salir Campeón Cati y Elison Deben de tener el nivel Recuperado Porque si no El americano Se va a olvidar de ella Sí Y creo que La revancha Viene desde el estadio Azteca O sea Los que fuimos Al partido de ida Acá Para ver al América Yo Les voy a decir algo Yo Honestamente Yo no le voy al América Pero Aprecio muchísimo En América La verdad O sea Me gusta mucho Ir a verlas Tipos que están armados Para dar espectáculo Y para ganar Y para Para siempre ser protagonistas Y a mí me encanta Ir a ver al América Femenil Es la verdad Si lo quieren ver Los que no le van a la América Con un gusto culposo Pues está bien Pero para A mí me encanta Ir a ver al América Femenil Muchísimo Y creo que con las dos Y repito Tener una banda Camberos Y tener la otra Lubert La de balones Que le van a llover A Alison A Katy Y a Kiana Ya no hay pretexto O sea Creo que esta América Aparte Con Justo con Ixed en la portería Y O sea Es que Tiene un equipo completo Creo que nada más Hay por ahí Oregel Tiene que mejorar Un poquito En la media cancha Que es donde suelen ponerla Pero Es un equipo Que Que no tendría No debería tener Problema No solamente En estar en Miguillas En estar disputando El primero o segundo lugar De torneo Sin problemas No No Pero me encanta El fútbol De la América Incluso el torneo pasado También estoy yendo A ver a la América A la América América Me tocó el partido Toluca Contra América Ahí en En el Azteca Y Digo Todos veíamos A la América Campeón El torneo pasado Y Seizel ya debe De demostrar Por qué se quedó En el club Sí Tiene que demostrar Por qué se quedó Porque al final Su torneo finalizaba Y Janita ¿Dónde estás? Pero bueno Si el América No Ahorita no Para el América Femenil Ni para el otro América Están a ser campeón Vienen los dos Con mucha sed de revancha Pero sí considero Que al América Femenil Le se ha faltado Un par de piezas Y ahorita ya las tienen Esa es la verdad Dice por acá Dice Tomás Tellez ¿Eres americanista Closet? No Pero O sea Si nos ponemos En un plan estricto Me gusta ver Buen fútbol Y creo que América Femenil Y el otro América Jugaban muy padre El torneo pasado Son dos equipos Que van a despuntar Y tienen la obligación De despuntar Para muchos Por ejemplo El hecho de que América Perdiera contra Pumas Y contra Cruz Azul En el torneo De apenas en la Copa Sky Son torneos Son torneos Que no val De chocolate Que obviamente Pues sí A todos nos gusta Ver a nuestros equipos Ganar desde pretemporada Pero Vienes de jugadores De selección Se aventaron Toda la novela De Ochoa Que si llegaba Que se iba Al final se fue O sea Muchas cosas Y evidentemente Pues el América Por ejemplo Ese día me tocó Ir a Toluca A ver el Cruz Azul La América Que fue el último De la temporada Y yo veía A un Bruno Valdés Ya desconectado Porque se va a Brasil O sea Siento que el América Ya cierra filas Y a enfocarse En lo que sigue Y en el caso De Femenil Pues creo que Espero que no tengan Esa presión De decir Tenemos que ser campeonas Sí o sí Yo sigo esperando A Hanna Y no Ya no creo que aparezca Dice Si se trata De justicia Kiana debe ser titular Por supuesto Por supuesto Kiana tiene que ser titular De hecho Yo me acuerdo Perfecto Allá en el Acro Nos tocó estar también El día del América Chivas Y Kiana entró Y a los 15 minutos A los dos goles Cuando estuvieron De inicio Estuvieron de inicio Allison y Katy O sea Kiana Ya no tiene Ya no tiene Que hacer méritos Kiana Tiene su lugar Asegurado de titular Por lo menos Mi perspectiva Dice ¿Qué sabes? Habrá más refuerzos En la femenil Hanna Tú que eres mi Fútbol estufa ¿Volví? Sí Ya te dijimos Ahí Es que sabes Sobre refuerzos Del Club América Te quedaste con una sonrisa Eso está bueno A ver De nuevo Me veo Lo escribo en el chat A ver Dice Hanna Que va a escribir En el chat ¿Cuáles son los movimientos? Pero si América Se supone Que está buscando Gente en la defensa Según yo Tenían por ahí Una chica Estadounidense Pero no recuerdo Lo voy a buscar ahorita mismo Para que no No voy a estar De vendehumo Eso no me gusta Imagínate Sara Kiana Y Camberos Uff ¿Saben por qué? Creo que no A refuerzos Tenemos a Itzel Velasco Como portera Que creo que Es importante Ese lo mandó Hanna Es que Hanna Estamos ahí ahorita Sí Yo creo que el ingrediente De América Tiene que ser Hijo O sea El ideal Tendría que ser Scarlet Camberos O sea Es Camberos Y 10 más No No sé Yo soy Camberista Yo soy Yo soy parte del Camberismo Me encanta Cómo juega Scarlet Camberos Juega Brutal Brutal A ver amigos Esperen Aquí Es que Hanna Me acaba de mandar Ay no Perdónen amigos Es que Estamos teniendo Ahí temas Dice Acá dice Nos quedan Tres minutitos Y pues bueno Básicamente Les voy a mandar Les voy a poner Lo que viene En la jornada Uno De la liga MX Femenil Antes de que Nos acabe El tiempo Y bueno Ay El primer partido Es Querétaro Contra Pachuca Yo creo que gana Pachuca Pachuca se reforzó Muy bien Pachuca hizo Su chamba Pero no le va Este Pachuca No le va a alcanzar Para competirle A un Tigres A una América Tal vez son rayadas Tal vez Bueno Chivas Por ejemplo El partido pasado El último que tuvieron En torneo regular Que nos tocó Vivirlo allá en el Jalisco Digo perdón Allá en el Acron Con Janita Justo ahí tenemos El video en Youtube Por si quieren verlo Ese día Scarlet Camberos Le metió un baile A la banda derecha De Chivas Que lo primero Que hicieron traer Fue a Carla Martínez Carla Martínez Una de las mejores Laterales por derecha Del fútbol mexicano De Toluca Habla Hanna Habla Hanna Que ya No Hola Sí Ya te escucho Ay a ver Espero que esta Tarde De nuevo Entonces voy a Voy a seguir Con lo que Te preguntaba De los Reversos Igual ¿Cuál cosa Se me dice Si sigues tú? Bueno Nos quedan Dos minutos ¿Qué te parece Si nos vamos Para Instagram Mejor Porque acá Otra cosa Porque el internet En Instagram Puedes agarrar El del teléfono Y el de la compu Y aquí solamente Es de la compu Y siento Siento que se te Lo está complicando Mucho Bueno amigos Pues Esa transmisión Que fue la primera De todos Sí En Instagram Nos pueden encontrar Igual como Deportenimiento Arroba Deportenimiento Y este Bueno pues ahí Le seguimos Allá vamos a dar Nuestros pronósticos Para la primera jornada Y vamos a alimentar Un poquito Pero de antemano Muchísimas gracias A Tomás A Iván A David A todos los que estuvieron Participando De verdad Muchísimas gracias Por estar acá Y bueno Este temporada Vamos a estar con todo Así que Vamos a estar aquí En todos lados Haciendo muchas cosas Para obviamente tener Muchísimo de que hablar ¿Vale? Dice Iván Martínez Que por ahí Las próximas horas Será publicado Otro refuerzo de las águilas Probablemente sí Creo que no quedaron contentos Con el segundo lugar Pero bueno Tan largo que quieras Medio agregar Nada Cuídense mucho Saludos a todos Y nos vemos Sí Fuerzo creo que va a ser Karin Karin Hermana de Anika No sé si me escuché esto Pero bueno Si no le seguimos En Instagram Sí Va a ir de la hermana de Anika Sí es cierto Bueno Hasta luego Janita Tienes la opción De De finalidad Tienes la opción Tienes la opción Tienes la opción Tienes la opción De juzgar